Estamos aquí de regreso en la mesa de Zona de Juego. Ahora vamos a tocar el tema, un tema bastante polémico que estuvo en circulación esta semana. ¿De qué se trata? Bueno, el Cuchillo Herrera, Efraín Cuchillo Herrera, que fue jugador de Necaxa, de América, de Atlas, de Unión de Curtidores, entre otros conjuntos, dijo que cuando era jugador de la América, para ser exactos, en la temporada 86-87, fue incentivado, por decirlo de algún modo, por parte de José Antonio García, que en aquel momento era presidente de los Potros de Hierro del Atlante, para ganarle a un equipo al cual iba a enfrentar el América, y que según el Cuchillo Herrera no recuerdo, ya que con ese resultado, el Atlante iba a haberse beneficiado para no caer en el descenso. Y la otra cuestión que menciona es que en la temporada 81-82, cuando él era jugador del Atlas, para definir el descenso se van a una serie contra el Tampico Madero, que era el otro involucrado. Bueno, ahí el Cuchillo Herrera dice que dos jugadores, uno de cada equipo, fue también, bueno, en este caso, sobornado para que todo tiro que hicieran en la portería contraria fuera hacia afuera, o sea, hacia afuera de la portería. Entonces, bueno, es un tema que desde mi punto de vista no tiene ninguna moral, ninguna ética, yo sí creo que va en contra de cualquier cuestión saludable dentro del fútbol. No sé qué les merezca a ustedes estas declaraciones del Cuchillo Herrera, Javier. Bueno, para mí son reveladoras, confirman también una cierta sospecha. Muchas veces uno dice, bueno, no vive en el país en el que no pasa nada. ¿Cómo es posible que en España, en Italia, ligas que tienen muchísimos años, ligas que tienen un sustento económico importantísimo, que tienen un relumbrón internacional enorme, tienen finalmente estructuras que precisamente atacan este tipo de arreglos. no solamente se constriñen a lo que es, digamos, a la cuestión pública, también alcanzan a este tipo de actividades como es una liga deportiva, una liga de fútbol. En México nunca pasa nada. En México nunca pasa nada, no hay arreglos, no hay malintenciones, no hay tratos bajo la mesa. Y uno se pone a pensar, bueno, las declaraciones del Cuchillo, que aparte son muy sesgadas, es decir, cuenta algo pero como que medio lo cuenta, no se acuerda de con quién iban a jugar y eso es importantísimo, no. Bueno, yo creo que más allá de una sinvergüenzada, si vas a contar algo de esta magnitud que pueda invitar, que pueda provocar, que pueda derivar en una investigación, no quizás en asuntos del pasado, pero que sí que pueda, de alguna manera, motivar una investigación y una revisión, por lo menos preventiva, en la liga mexicana, creo que sí lo es. Creo que sí da los elementos. Porque nada te indica, nada nos podría descartar que se haya dado un pago para incentivar a un jugador. Bueno, nada nos puede asegurar que no fue a la inversa en algún otro momento de la vida deportiva de este país, en particular del fútbol mexicano. Creo que sí abre la puerta a la suspicacia, al menos. Digo, creo que es algo finalmente de una cuestión ya prácticamente ética, ya prácticamente estructural dentro de un fútbol mexicano que se supone desarrollado como el mexicano. Bueno, pues de tener elementos para poder prevenir ese tipo de incentivos. Creo que es algo que no se puede justificar por ningún lado. No se puede decir, bueno, es que si es un incentivo, entonces está bien hecho, ¿no? Pues págale al jugador para que gane. Permítame, creo que cada partido creo que es algo muy individual. Creo que se debe de medir por la competitividad deportiva y no por la competitividad monetaria que le puede imprimir un equipo a otro. Creo que son cuestiones de equidad elemental, que finalmente la federación tiene que resguardar, proteger y prevenir. Siempre la equidad deportiva. Y creo que estos billetazos que puedan darse de un equipo a otro no incentivan eso. Y mucho menos el profesionalismo en los jugadores. Porque si un jugador ya aceptó para ganar, ¿quién te dice que no puede aceptar para perder? ¿O qué te dice que una directiva no pueda pagar también para provocar que se pierda un partido? El llamado trato de caballeros, por ejemplo, deja mucho que pensar también, porque bien puede ser ligado. Un jugador puede sentirse protegido. Vamos, si tú, Azcárraga, me vas a contratar en el América y quieres que yo pierda mañana con Cruz Azul, Ah, bueno, puedo tener una tarde nefasta sabiéndome protegido por el pacto de caballeros que ya hemos firmado o que ya hemos acordado. Es decir, abre muchísimas vertientes este tema. Mira, a mí una cuestión, una cosa que me llama muchísimo la atención, Javier, es precisamente cómo, vamos, si este tema, como tú lo mencionaste, si hubiera dado en Italia, en España, Bueno, en España, ahorita, ¿cómo está la cuestión esta de la investigación sobre Javier Aguirre y otros involucrados en tema de amaño de partidos? Aquí en México, no ha habido prácticamente reacciones al respecto, o sea, es como si hubiera sido, no sé, como si el Cuchillo Herrero hubiera estado participando en una Liga X, que no tiene nada que ver con la Liga MX, bueno, en ese tiempo, primera división del fútbol mexicano, ¿dónde está la reacción de Justino Compeán, de Decio de María, de dueños como Jorge Vergara, mismo Azcárraga, en fin? O sea, aquí, yo lo que me pregunto, y como tú decías, abre el tema muchas suspicacias, ¿qué es lo que se está escondiendo? ¿Por qué no querer abrir una investigación que realmente merece la pena hacerlo? A lo mejor no tienes una investigación o algo específico que investigar, creo que es finalmente como que la parte que los federativos, de alguna manera, como que les hace ruido, o sea, no tenemos algo concreto, no hay una denuncia, no hay ubicios de actual corrupción, sí, pero una estructura que prevenga ese tipo de situaciones, me parece que sí es algo que de mutuo propio pudieran hacer sin ningún problema. Yo repito, el asunto es que esto abre un tema de debate, un tema de debate que creo que es plausible que se realice, que se abra, que de alguna manera se abran los medios de comunicación, creo que esto de alguna manera manda una señal de un tema de debate que no se había tomado en México y que no se había querido tomar. Si bien no se quiere opinar del asunto particular de Javier Aguirre, perfecto, que no se hable, es una investigación en trámite, perfecto, pero no es algo que nos pueda motivar para revisarnos a nosotros mismos como liga. Así es. ¿Qué es lo que estamos haciendo para prevenir este tipo de temas? Creo que en ese sentido, la Federación Mexicana de Fútbol se ha mantenido muy, muy a la saga de lo que está sucediendo en otros países y de lo que pudiera México aportar a este tema, incluso a nivel internacional. Me parece que si abren ese baúl se van a encontrar con muchas sorpresas. Si se llega a abrir de la manera legal, de la manera correcta, se pueden encontrar muchas cosas. Es una liga que defiende muchos intereses. Vemos que hay seriedad en otras ligas, por ejemplo, la Juventus descendió en su momento. Con 15 puntos además se encontró. En un inicio eran 30. Exactamente. Sí, la redujeron. El castigo fue muy duro para ellos. Exactamente. Si hablamos de protección de equipos, en Argentina descendió River. Y River, o sea, estamos hablando, es uno de los equipos grandes a nivel mundial. Aquí el sistema va a proteger a las chivas. Las chivas no van a descender. Por muy malas campañas que tengan, no van a permitirse. Hay muchas cosas que, más allá de decir que, en particular, el América, que los árbitros lo benefician, a muchos equipos lo benefician. La misma final de un América. El árbitro, ¿cómo estuvo? En un azteca lleno, lleno de americanistas. Entonces, es muy complicado, creo que, tratar, aparte, ¿por qué el cuchillo lo acaba de decir hasta ahorita? ¿Por qué no en su momento? ¿Por qué no cuando recién se retiró? Hay algo ahí. Entonces, ¿algún problema con alguien? Tal vez, en algún momento, me causa ruido que, en alguna entrevista, Luis García comentó que, en algún partido internacional, no recuerdo el rival, llegó un federativo con él, me parece que era con Jorge Campos y con Claudio Suárez, o algo así, y que les dijo, tengan, les vamos a dar tanto dinero por dejarse perder. Pues que ellos dijeron, no, pues no, nosotros estamos jugando por nuestro país. ¿Quién sabe si hayan dicho eso? Pero es lo que dijo él. Que todos los perdieron, al final, cuenta, riéndose. Pero, eso no es motivo de risa, creo yo. O sea, eso es algo muy serio, es algo que se podría denunciar a la misma FIFA, que se podría desacreditar para la eliminatoria mundialista de la selección que les ofreció dinero. Y aquí, como bien lo vienen diciendo, aquí no pasa nada, aquí se sabe de árbitros que han hablado, según lo dicen en broma, pero, no, pues aquí siempre jodemos a este equipo, o algo así, y, ¿qué cartas se toman? No, únicamente cuando son muchas protestas, congelan a los árbitros tres partidos. ¿Qué más hay? No, no hay, no hay gran reacción. Los directivos, creo que, tanto Decio como Justino, están al margen de lo que diga Emilio Azcárraga, de lo que diga Jorge Vergara, de lo que diga Salinas. Es una liga mandada por los dueños, no tanto por los directivos. Aquí hay un grave problema que también creo que, no, no es que sea único de la liga mexicana, pero también es que, aquí prácticamente no hay ningún club como tal, o sea, ya las asociaciones civiles como tal en México, ya dentro del fútbol, ya están a la baja, bueno, al menos yo ahorita no recuerdo una. Pues que eran en segunda división, en tercera. No, sí, pero dentro de la primera división. ¿En el profesionalismo o no? La última, pues que era Atlas, ¿no? Pero Atlas ya fue vendido a TV Azteca, Chivas también, bueno, ahorita está el litigio de que si regresa a la asociación civil, que si no, que si lo venden, pero ahorita, hoy en día no es asociación civil. Por ahí está Cruz Azul, que es una cooperativa, pero fuera de eso, ¿qué? O sea, son puras empresas, no hay ni siquiera una, o sea, no sabemos bien bien ni siquiera los montos por los que llega cierto jugador, salarios, cuando en otros países, como por ejemplo en España, el caso del Barcelona, está habiendo hasta una campaña ahí para ver que si cierto presidente incurrió en actos de corrupción, como es el caso de Bartomeu, o así. En fin, son cosas que también creo que se deben de buscar los mecanismos para que también haya una mayor transparencia en el fútbol mexicano, sobre todo con este tipo de cuestiones y que está muy arraigado este deporte en nuestra sociedad. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, bueno, pasar a lo que va a ser un gran evento por doceavo año consecutivo aquí en Guanajuato llega el rally, bueno, el viernes pasado tuvimos aquí una entrevista con Patrick Soberville donde nos habló un poco sobre los detalles del mismo, dice que van a venir más o menos, bueno, en total ya con los días multiplicados van a venir alrededor de 500 mil personas, la inversión por parte de la Secretaría de Turismo para este evento es de 13 millones, falta ver todavía la inversión en el autódromo porque también hay un convenio ahí, en fin, es un evento que atrae, que tiene mucha expectativa para nosotros los guanajuatenses, ya está prácticamente todo preparado, mañana ya es día de prácticas y hoy nada más mencionar Benito Guerra que es el, que digamos es la máxima figura mexicana en este evento no pudo realizar un test para conocer los caminos, lo cual pues es una clara desventaja para él, no sé qué opinan ustedes de esto de lo del rally, obviamente vamos a estar ahí, pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes como evento para Guanajuato? Bueno, creo que al final de cuentas ya es una señal de que el evento ya tiene cierta certidumbre después de algunos años en los que hubo cierta inestabilidad, recuerdo, yo creo que nunca se nos va a olvidar el año 2009 donde de plano pues se prescindió de esta sede para el rally mundial, se logra recuperar para el 2010 y de ahí ya tiene cierta permanencia, una cierta regularidad, creo que yo creo que eso es el primer logro que pueden festejar los aficionados del deporte motor. Yo creo que es muy importante no dejar de lado el papel de los mexicanos, a mí me parece importante, ojalá, creo que es una parte que puede engranarse muy bien las fechas del rally mexicano, del campeonato nacional de rally, el rally de las 24 horas como algunos le llamaron en algún tiempo, que pueda también hacerse de manera paralela con el rally mundial, me parece que es algo importante porque nos da un parámetro de la distancia y el nivel que hay deportivamente hablando entre el realismo mexicano y el internacional, el de nivel mundial. en este marco es donde resalta la figura de Benito Guerra. Creo que Benito Guerra merece un reconocimiento importantísimo porque ha logrado lo que ningún realista mexicano ha hecho en mucho tiempo. Ha habido pilotos importantes, entre ellos Rodrigo Ordóñez, se me viene la cabeza, vamos a ver algunos que festejan por ahí a Ricardo Triviño, yo no comparto mucho la idea, pero Ricardo Triviño no deja de ser también uno de los mejores pilotos mexicanos que están peleando también en el campeonato nacional. Sin embargo, a nivel internacional no hay nadie como Benito Guerra mexicano. Ha logrado colarse ya dentro del Top Ten durante dos años seguidos, creo que es algo importante para Benito Guerra en su carrera particular y ahí es donde yo creo que el apoyo no solamente gubernamental sino también la apuesta empresarial. No dejemos de lado que este este deporte es eminentemente empresarial, es decir, se sustenta mucho por patrocinios y Benito Guerra le cuesta mucho trabajo y a todos los pilotos mexicanos, a todos los pilotos mexicanos les cuesta mucho trabajo conseguir un patrocinio y muchas veces tenemos que cuando afrontamos este tipo de compromisos recargarnos sobre manera del subsidio gubernamental. Creo que hay que empezar en México a graduarnos a otro a otro nivel de gestión deportiva ya un deporte mucho más apoyado por la institución privada como lo es el fútbol que a veces nos llegamos que es de manera desmesurada en el fútbol mexicano que ahora se decante a otros equipos a otros perdón a otros deportes a otras disciplinas y el rally creo que debe ser uno de ellos porque no podemos entender que una escudería se sustente únicamente por el subsidio gubernamental no es sano tampoco no es sano lo han hecho en otras ocasiones lo han hecho con Ricardo Triviño no lo han hecho con Benito Guerra yo esperaría que al menos se hiciera con Benito Guerra pero que de alguna manera el gobierno sirva como un enlace para que estos pilotos mexicanos entren de lleno a un profesionalismo sustentado en el patrocinio privado es decir que poco a poco el gobierno comience a ser un impulso y ya no un patrocinador permanente porque no podemos comprometer un recurso público para algo tan específico como es el realismo creo que el realismo tiene para eso y para más pero yo creo que al gobierno no le duele tanto invertir en eso hubo una ocasión que asistía quizá el gobierno no Daniel pero así a los ciudadanos sí claro pero créeme que el gobierno está muy contento con eso yo en alguna ocasión escuché al secretario de turismo me parece sí es un tema triste de repente pero pues se le habló acerca de qué es lo que más le deja a León en qué más invierte número uno rally número dos los globos casi casi empegado pero el rally se lo lleva por la magnitud que tiene por el impacto a nivel mundial por todo lo por todo lo que conlleva se le apuesta mucho se descuidan muchas otras cosas se descuida el asunto de la cultura el asunto de las artes se descuidan por darle énfasis a ese tipo de eventos entonces creo que también es importante hacer un exhorto a las personas para que para que cuiden el rally porque esa es la parte que nos toca sí porque muchos incidentes han pasado lo que dijiste en 2009 pues lo lamentable que ocurrió darse cuenta lo que se va si está bien ir a pasársela bien con los amigos acampar pero darse cuenta de que están en los ojos de todo el mundo que no es nada más ir a ir a día de campo ir a un baile de aquí local lo que pasa aquí se queda es algo que está en los ojos de todo el mundo 180 países va a ser televisado para 180 países exactamente y por la actitud de algún inadaptado de alguna persona que esté pues no puedo decir pasada de copas o algo así pero de algún inadaptado que quiera hacerse el chistoso en algo puede echar a perder eso o sea ya se dio una amonestación no trayéndolo un año se puede quitar para siempre y es un evento muy importante para la gente para el gobierno para el turismo es algo que a León le conviene le conviene dejarlo aquí pone a León a nivel mundial a todo Guanajuato claro sí a Guanajuato son fíjate Daniel son simplemente 500 millones de pesos es lo que se espera de derrama económica por tres días de competencia o sea es un evento sumamente importante y que creo que le ha hecho falta ser más difundido para que como lo decía Javier lo retome ya también el sector privado porque de por sí es muy poca la inversión para lo que se requiere lo que requiere sobre todo un piloto mexicano para competir al más alto nivel y sobre todo que hay talento bueno ahí tenemos el ejemplo de Benito Guerra que además no ha sido tan apoyado como lo podría ser por decir Sebastián Oguier que es el actual campeón del rally Guanajuato bueno hasta aquí llegamos en la mesa de Zona de Juego muchas gracias Javier gracias Daniel y bueno soy Luis Miguel Fernández a nombre de doy las gracias a nombre de Arnoldo Cuellar y todos los colaboradores que formamos parte de Zona de Zona Franca les invitamos a que sigan en nuestra página para que consulten más información al momento muchas gracias y buenas tardes gracias